Sí, muy contento. La verdad es que sí. Ya lo que es el tiempo que estuvimos, de lo que queda temporada, estuvimos muy a gusto y, bueno, una vez conseguido el objetivo, como las dos partes, creo que estábamos muy contentos, pues ha sido muy fácil el continuar. Pero sí, de entrada, muy, muy contento de estar el año que viene aquí. Sí, la gente sabe que preguntaba, que si iba a seguir, no iba a seguir. Yo dije que tanto el club como yo teníamos el mismo objetivo, el único objetivo que teníamos en la cabeza, que era salvar al equipo y que una vez eso ocurriera, esto iba a ser muy natural y así ha sido. Fue muy fácil. El mismo lunes ya hablamos y, bueno, ya se pusieron en contacto con mi agente, pero ha sido muy fácil porque las dos partes queríamos continuar, así que es muy sencillo. Sí, de hecho ya estamos. De hecho ya estamos, ya hemos tenido varias reuniones pensando en aquello que necesitamos para mejorar el equipo, para tener una temporada mejor que esta, como es evidente, y para desde el principio, bueno, pues con los pies en el suelo, pero ser ambiciosos. Gracias.